¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en este vídeo, este vídeo será corto. Este vídeo es para decirle a los suscriptores que el sorteo de la cuenta se hará de una forma diferente. Ya que sortear una cuenta y dársela a cualquier persona, tal vez la persona acaba de llegar al canal y se la gana. Será muy fácil. Así que la cuenta la sortearemos. Haremos un torneo. Yo y Aniko lo haremos. Todo está ya preparado. Aniko les explicará cómo va a ser y qué tienen que hacer. Pero a mi parecer, yo meteré al torneo a las personas que han sido activas en mi canal y que yo conozco, que siempre han estado comentando en los vídeos. Son los que van a participar y yo le iré a Aniko quienes van a participar. Así que estar pendientes en la descripción. Les dejaré el enlace del canal de Aniko, ya que Aniko se encargará de subir los 1 vs 1 porque se hará en 1 vs 1. Aniko se encargará de subir los vídeos a su canal. Allí se hará el torneo en el canal de Aniko. Así que les dejo con el vídeo de Aniko que les explicará un poco de cómo será el torneo. Y así que aprovecharlo al máximo chicos y suerte y que gane el mejor. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Muy buenas chicos. Pues nada, este vídeo es para deciros que acerca del torneo que vamos a hacer yo y Oswal. Pero bueno, Oswal justamente. Yo no voy a subir a mi canal. Pues es un torneo de las cuentas hackeadas. Tenéis que... O sea, el torneo de las cuentas hackeadas tenéis que jugar un torneo donde toda la gente que quiera jugar va a jugar un 1 vs 1. Y así el que va ganando va subiendo, obviamente. Y... Lo que tenéis que hacer es comentar vuestro ID. El ID. El ID. También... O sea, vamos a dejarlo en una semana. Este vídeo se va a seguir hoy, que es... Hoy es... Viernes. Que supongo que... Acababa el otro viernes. Y luego ya empieza el torneo. Tenéis que olvidar darle comentarios rápido, rápido, rápido. También tenéis que comentar. O sea, no. Tenéis que ir. Supongo que Oswal dejará el... ¿Cómo se llama? El... El enlace de mi canal. Y tenéis que ir porque los resultados... O sea, yo voy a ver el torneo. Tenéis que ir a mi canal a... A ver los resultados. O sea, el torneo empieza el viernes. Yo en el viernes voy a hablar. O sea, vamos a... A programar el torneo. Tenemos que hablar por el horario y todo eso. Y tenéis que ir. Pues nada, chivas. Suerte. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!